Música Mañana, tal vez quizá de pronto, a lo mejor quien sabe, posiblemente no soy seguro De golpe, es probable, y hasta puede ser viable, dudosamente si lo permite el futuro ayer No me acuerdo, no recuerdo, de mi mente se me ha borrado y doy esfumado Y no tengo la más mínima conciencia, ni una pizca de reminiscencia Mi memoria se ha borrado, ciencia cierta, me parece que he caído en la apresia Oh yeah Y hoy, no me importa, ni me interesa, está fuera de mi vivencia Porque ya pasado es, y lo pasado, 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 pasado Y ahora, ya mismo, actualmente, en este momento Nunca, en ninguna ocasión, ninguna vez jamás, y en ningún tiempo Y no tengo la más mínima conciencia, ni una pizca de reminiscencia Mi memoria se ha borrado, ciencia cierta, y en el culo tengo mucha resistencia Y no tengo la más mínima conciencia 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.